Hola amigos, espero que estén teniendo un excelente día. En el día de hoy analizaremos una histórica aeronave que formó parte de la Fuerza Aérea Uruguaya y que fue uno de los participantes más destacados de la Segunda Guerra Mundial. Así es, hoy hablaremos sobre el North American B-25 Mitchell. Sin más, comencemos con un nuevo video. El North American B-25 Mitchell fue un bombardero medio bimotor estadounidense de los años 40 fabricado por la compañía North American Aviation. Nombrado así en honor al general Billy Mitchell, un pionero de la aviación militar estadounidense que demostró que un avión bombardero era capaz de hundir a un acorazado. Por lo que el B-25 es el único avión militar estadounidense que recibió el nombre de una persona. El North American B-25 Mitchell deriva del prototipo NA-40, un monoplano de a la alta con tren de aterrizaje triciclo y retráctil, operado por tres tripulantes. El B-25 está equipado con dos motores radiares Pratt & Whitney de 1.100 caballos de fuerza, que sustituyeron los Wright GR 2600 Ciclón de 1.300 caballos de fuerza. La historia de este bombardero comenzó cuando el NA-40 Bravo resultante fue entregado en el mes de marzo de 1939 al United Marines Corp para su evaluación. Este avión lamentablemente resultó destruido cuando se estaban realizando las pruebas por un error de pilotaje. A pesar de esto, basándose en los resultados obtenidos por el NA-40 Bravo, North American fue autorizada a proseguir con el desarrollo. Por lo que le siguió el diseño NA-26, completado en septiembre de 1939, que tenía la configuración alar diferente, el ala ya no era de implantación alta, sino media. El fuselaje había sido empleado para permitir la configuración lado a lado del piloto y el copiloto navegante en una cabina de disposición mejorada. Además, contaba con motores Wright R 2609 Ciclón de 1.700 caballos de fuerza unitario para compensar el mayor peso bruto y la superior carga de bomba. Estos fueron presentados al cuerpo de Marines del ejército de los Estados Unidos, el cual ordenó la producción, denominándose como B-25 Mitchell. Finalmente, el primer B-25 voló en agosto de 1940, y su designación cambió a la de B-25A tras haberse completado 24 ejemplares de la serie. Esta versión, de la que se montaron 40 aparatos, introducía blindajes y depósitos autosellantes. El resto del contrato inicial, por 120 unidades, fue completado con la variante B-25 Bravo, que incorporaba torretas dorsal y ventral servoasistidas. En lo que respecta a la producción del B-25 Charlie, totalizó 1.600 unidades construidas. Esta variante presentaba piloto automático, motores R 26013 y soportes subvalares adicionales para más bombas. En forma posterior se construirían 2.290 unidades de la versión B-25 Delta, bastante similar a la anteriormente mencionada. Al finalizar la producción, se habían fabricado cerca de 10.000 ejemplares del B-25 en diferentes versiones. Estas incluyen algunos modelos derivados, como el bombardero de patrulla PBJ-1 de la Armada y del Cuerpo de Marines, y el avión de fotorreconocimiento F-10 de la Fuerza Aérea Estadounidense. En cuanto a su historia, estos bombarderos se hicieron famosos por la histórica impulsión contra suelo japonés llevada a cabo el 18 de abril de 1942, cuando 16 B-25, al mando del teniente coronel Doolittle, en la llamada incoerducción Doolittle, despegaron del portaaviones USS Hornet, convirtiéndose de esta forma en los aviones más pesados que hasta la fecha habían operado en forma embarcada. Durante esta misión, las aeronaves bombardearon las ciudades japonesas de Tokio, Kanawa, Kobe, Nagoya, Osaka, Yokohama y los astilleros de Yokosuka, a una distancia aproximada de 1.290 kilómetros, y luego pusieron rumbo a China, donde la mayoría realizaron aterrizajes forzosos. Sin embargo, a pesar de que el efecto real de los bombarderos de Doolittle fue mínimo, las consecuencias psicológicas en la moral de ambos ejércitos fueron grandes. Cabe destacar que estas aeronaves las utilizaron muchas fuerzas aéreas de los países aliados en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial, siendo estos China, que atacó a Japón operando desde pistas semi-preparadas de tierra o hierba, bombardeando los centros de reaprovisionamiento japoneses. La Royal Air Force, que destinó alguno de los B-25 Mitchell II a la Fuerza Aérea del Desierto para luchar contra las Africa Corps desde el año 1942, tomando parte en la famosa Batalla del Alamein. Posteriormente, también sería utilizado la invasión de Sicilia y el avance sobre Italia de los aliados, donde fueron usados para atacar carreteras, puentes y vías férreas. También realizaron ataques a baja altura que se abandonaron ante las pérdidas que la defensa antiaérea alemana causaban. En 1943, la Royal Air Force recibió el Mitchell Mark II e hizo su primer empleo en combate sobre Europa, empleándose desde entonces contra nudos de comunicaciones y transporte en Francia y los Países Bascos. En forma posterior al día D, la RAF trasladó sus cuatro escuadrones de B-25 al continente para apoyar el avance aliado. Y en 1943 se estableció un escuadrón holandés que empezó a operar con B-25. Hacia la primavera de 1945 también se estableció un escuadrón adicional de B-25 Mitchell que pertenecía a la entonces Francia Libre. Cabe destacar que la USAF no llegó a ampliar los B-25 en el teatro de operaciones europeos. Otro usuario fue la URSS, quien recibió varios centenares de B-25 a los que los pilotos soviéticos consideraban mejor que su equivalente el Ilushin IL-4. Las misiones que realizaron estos bombarderos fueron de reconocimiento y ataque nocturno, por lo que eran equipados con un tanque auxiliar de combustible en la bodega de bombas. También Canadá recibió algunas plataformas que fueron utilizadas para patrulla marítima en el océano Atlán. En cuanto a su armamento, la carga normal de bombas del B-25 es de 2.667 kg y algunas versiones armaron con un cañón de 75mm y en otras hasta con 3 ametralladoras de calibre 12.7 mm. Incluso una de las versiones llevó a usar 8 ametralladoras de calibre 12.7 mm en el Bob Morro y 14 puntos más que apuntaban hacia adelante, pero la configuración de armamento más común del B-25 era la de entre 12 y 18 Brawin M-2 de 12.7 mm en los puestos de cola superior y del Morro, así como los soportes móviles laterales y las 4 posiciones laterales fijas hacia adelante. En la bodega, como mencionamos anteriormente, la capacidad de carga era de más de 2.700 kg en bombas de diferentes configuraciones y contaba con 8 puntos fijos para cohetes aéreos de alta velocidad de 127 mm. A su vez también podía cargar un torpedo aéreo Mark 13 con una carga de 900 kg en la bodega. Debido a las diversas configuraciones de armamento que fueron utilizadas en el B-25 Mitchell, este demostró ser el avión más versátil de las fuerzas aéreas aliadas y se convirtió en el avión más fuertemente armado, por lo que esto le permitió cumplir con las misiones de alto riesgo mencionadas anteriormente. En lo que respecta a la historia de nuestro país, nos basaremos en información extraída de Gambito de Caballo, el fin de los B-25 Uruguayos, escrito por José Palermo, un artículo muy interesante que detalla la historia sobre estas aeronaves y que pueden leer en la página de Piloto Viejo, al que pueden acceder mediante el link que les estaré dejando en la descripción de este video. El 6 de febrero del año 1950, un avión Dagla C-47, matriculado como Fuerza Aérea Uruguaya 508, del cual ya hemos hablado en este canal, parte hacia la terminal aérea The Locked, en California, con la misión de transportar a los técnicos y oficiales encargados de comandar las 11 aeronaves cedidas por el gobierno americano en el marco de un programa de ayuda militar por parte de este país en toda América Latina, que respondía a la defensa de sus intereses en la región. De esta forma, el día 23 de mayo del mismo año, el vuelo ferry de estas 11 aeronaves inicia en Los Ángeles, California, pasando por San Antonio, Texas, Tampa, Florida, La Habana, Cuba, Puerto Rico, Short Town, Belén, en Brasil, Recife, Río de Janeiro y arribando finalmente a la base militar número 1 el día 11 de junio de 1950, comenzando de esta forma a escribirse la historia de estas míticas aeronaves en nuestro país. En palabras del coronel Carlos R. Mercader, que participó con el grado de teniente segundo en el vuelo que trajo a nuestro país los B-25 desde California y posteriormente también de los F-51 Mustang, eran estupendas máquinas, se podía sentir la aceleración cuando se daba potencia. Teníamos los mismos del ataque a Tokio, atrás de los pilotos había un tanque de combustible para darle más autonomía. En forma posterior, el 29 de diciembre de 1957, a las ya 11 plataformas incorporadas, matriculadas con dos numerales del 150 al 160, se le suma una más que se matricula como 161. En forma posterior, el 10 de enero de 1958, se reciben los últimos dos B-25 pertenecientes al modelo J, que fueron matriculados como 162 y 163, y uno del modelo H, matriculado como 164. En lo que refiere a los símbolos con los que contaron estas aeronaves, en primera instancia, fue con un G-3, haciendo referencia al grupo 3 al que fueron asignados, delante de la matriz. A mitad de la década del 50, esta práctica fue abandonada, y en los últimos años de su servicio, a algunos ejemplares, se le colocó en el lado izquierdo de su nariz, un escudo relativamente grande, en el que un indiecito viajaba montado sobre una bomba, y delante del escudo, el nombre de una tribu o cacique indígena. Finalmente, cuando se dieron de baja estos aviones, en el año 1963, de los 15 aviones con los que contó Uruguay sólo contaba con 7 en orden de vuelo, y se habían perdido 2 en trágicos accidentes, y 5 habían sido radiados del servicio. Bueno amigos, hemos llegado al final de un nuevo video, espero que les haya gustado, como siempre le doy los créditos a los autores de las fotos y videos, así como también quiero darle los créditos a Piloto Viejo, debido a que es una página muy interesante en la que pueden encontrar mucha información sobre la Fuerza Aérea Uruguaya. Y sin más, como siempre, nos vemos en el próximo video.